En el concierto de Romeo, me gustó el boche que le metió el Romeo, a esa masa tirapeo. Romeo le dijo, si siguen peleando, me voy. Y ahí la masa medio se controló, y por lo menos los últimos líos se hicieron ya cuando Romeo estaba bajando de la tarima. Pero tuvo que someterse, decirle a los tirapeos, a las masas, por eso que yo le digo a ustedes. Que el fraude no está solo en lo corrupto, es que no tenemos pueblo, no tenemos masa, no tenemos una actitud colectiva con determinada conciencia. Y por eso en este país, a los políticos no se les permite, se les deja, que otra cosa. Permitir una voluntad de la gente, y ser indiferente a lo que hacen los corruptos políticos. Por eso que yo le digo a ustedes, no hay esperanza. Aquí cualquier cosa sucede, con cualquier rastrero en política, porque hay un pueblo que no hay conciencia. Y por eso le vengo yo diciendo, que esa masa tirapeo la controla cualquiera. Se controla. Inclusive, Romeo se iba a presentar a las 6 de la tarde. Ellos anunciaban a las 5. Pero todo evento que dice a las 5, es porque es seguro que comienza a las 6 y media. ¿Sabes desde qué hora? Habían idiotas, ahí, ahí. Desde las 10 de la mañana. Ya habían idiotas. A las 12, eso estaba así. Y a las 3, yo pasé. Y ya había un público a las 3, esperando un artista que podrá gustar, que bueno. Pero no es un artista que te pueda sembrar una impronta, una cultura, sembrarte algo musical que te lleve al alma. O sea, que te transporte, que aporte al ser humano, que no sea la simple, el simple gusto de una vaina que te gusta, pero que no te enseña nada. Entonces, de ahí es que yo veo, que yo analizo el por qué estos políticos hacen lo que les da la gana con una masa que ellos le llaman pueblo, que no es pueblo. Los pueblos se caracterizan porque tienen una conciencia mínima de su capacidad voluntaria. Y por eso Romeo tuvo que meter un boche a esa masa tirapeo y decirle, si siguen peleando, me voy. Se tranquilizaron y dejaron el pleito decentemente para el final. O sea, que yo, ni yo, ni un hijo mío, ni un familia mío, quiero verlo en espectáculo así. Porque no hay ningún tipo de formación y de nada. Por eso, aquí existe un Rampi Trujillo. Por eso, un PTD, 49 años siendo de izquierda, y se vende vulgarmente a Leonel Fernández, el PTD, para convertirse en fuerza de la revolución. Y ahora, un Guillermo Moreno que olía, olía a una esperanza revolucionaria, a una vaina, termina uniéndose a un paquete de bandidos que son los responsables de la creación de lo que ellos dicen que van a resolver. O sea, que esto se jodió. Aquí no hay esperanza. Por ahora, al menos que no ven una generación o una brisa que lo trae la historia para que se produzca algo. Pero con ejemplos que le estoy poniendo, es lo que me indica a mí el por qué aquí lo absurdo, lo idiota, es lo que es posible que se pueda producir. Gracias. Gracias. Gracias.